En la Casa Gerontológica se realizan actividades musicales para personas de la tercera edad del municipio. Esto les ha traído muy buenas experiencias a la vida y a tener un buen estado de ánimo. Yo me siento muy feliz, yo vivo muy contenta en todas estas cosas que yo participo, porque uno en la casa se aburre mucho, entonces uno sale a divertirse y a pasar bueno con las compañeras. A pesar de los años y la movilidad reducida que puedan tener algunos, esto no les ha impidido salir a realizar presentaciones en diferentes lugares. Hacemos presentaciones, de aquí hemos salido, primeramente aquí, cuando estuvimos aquí empezando, salíamos a Yolombal, en Yolombal estuvimos varias veces, de aquí estuvimos en Copacabana, estuvimos en Girardota, estuvimos en Don Matías. Los integrantes hacen invitación a las personas de la tercera edad a que se unan a la banda y los acompañen en toda esta experiencia.